Este es un hombre, ¿está aquí? No, verdad, gracias, señor. Esto es para una cambrera. Estos son de a peso, estos asientos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me pasaba hablando al presidente. ¿Ya me? Eduardo, ¿qué le haces? Ven. No, siéntate, siéntate, no hay problema. Me dijo que le pongan una canción. Este quedó caminando y de milen. ¿Qué tal...? Tengo la canción. ¿Vino a larealidad? ¿Hay alguna canción por aquí? ¿Sí? Sí. No, no. Yo le dije que no me gustó. Sí. 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 Gracias. 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 Sarriam, Sardo, Siles. No, seous dat hij niet. iç at yelling. Rafop, dat is het hè! Da ik zie jou, ga hè. Eem en ja